¡Sacalo! ¡Sacalo! ¡Sacalo, hijo puta! ¡Llega a la estrella! ¡Sacalo! ¡Sacalo! ¡Joda! ¡Sacalo! ¡Sacalo! ¡Ya, ya, ya! ¡No, no, no! ¿Pero para qué? ¡Ya, ya, ya! ¡Sacalo! 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 ¡Se va a morir, marica! ¡Está bien! ¡Él vive, él vive! ¡Él está bien, él está bien! ¡Él vive! ¡No me parezco a la que él vive! ¡Squishy es por el otro lado! ¡Ah, ya se fue! ¡Chomplón! ¡Ahora está en flip!